Bienvenidos mi gente linda a todos mis ganchitos, oiga estoy cercano, me voy a sacar un poquito la mascarilla para decirle a todos ustedes que estamos aquí en Melipeuco, la gran comuna de Melipeuco, gancho, y les vamos a mostrar para todos ustedes esta gran fiesta de la esquila aquí en el sector de Sacuelgue, oiga acompañando aquí a la gente de Sacuelgue, el lindo paisaje, es un hermoso lugar ganchito, y la fiesta de la esquila donde pudimos ir a mostrar ganchito como le cortan el pelo por gancho, así como más o menos, estoy yo, así una cosa así, le dijeron aquí a las ovejitas, vamos a mirarlo ganchito por allá, oiga, hay asado gancho, hay puesto, voy a acomodar un poquito la mascarilla, se puede hacer esto, un poquito, vamos hay asado por acá ganchito, tenemos artesanía por este otro lado, y esto es importante, mírenla para acá, esto no es una cancha curva gancho, mírenla, mírenla, aquí tenemos para mostrarles a todos ustedes, esta cosa aquí que la van a ver gancho, esto es el palín, el juego del palín ganchito, la chueca que le llaman a los otros aquí, tradicional, fiesta mapuche, también el deporte mapuche, así que aquí se hacen goles para allá, goles para acá, así que vamos a hacer un equipo, y vamos a invitar a más gente de la producción ganchito, oiga, lo estamos acercando aquí a, a ver, vamos a ver cómo le sacan el, cómo le sacan el camulana y los cordero gancho, mire, está re bonitaza la fiesta, vamos a ver toda la gente que está mirando, ahí vamos a enfocar la gente un poco también, oye, una fiesta hermosa que se da, cuánto tiempo que no se da, ya cuatro años que llega la fiesta aquí del esquilo gancho, mire, ahí tenemos, le vamos a mostrar como el nombre, me salió bueno para la tijera ganchito, vamos a ver cómo está la cosa, mire gancho, bueno cortepelo gancho, mire que le está quedando bonito, ¿cuál es su nombre amigo? Adolfo, don Adolfo, mire, ahí lo estamos mirando ahí para que lo pantallé, síganle cortando nomás gancho, podrá hacerme un corte a mí también más o menos, ¿no? Sí, puede salir parecido, algo que parezca por ahí, si se puede, algún cortecito, oye, la gente que está mirando, un aplauso para la gente que está acá también, pues chiquillos, ven, no estén tan fríos ahí, hace alta calor, lindo sector, oye, lindo lugar aquí, y qué fiesta más grande, después esta se da para el carne o no, gancho, no, 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 y esta lanita usted la produce después con la mantita, ¿cierto?, con el saleco, ue, como se llama la ovejita acá, esta, no sé cómo se llama, La pelada se llama ahora, la oveja la vamos a poner en la pelada, claro, bueno, y acá, ¿cuál es el nombre, cachito?, don Víctor, don Víctor, mire, oiga, ¿cuánto tiempo le hace el esquilo a usted de año?, de Cicizo, ¿no?, sí, pero ahora ya, gracias, también el petrajo me aportó para acá, ahí sí, ahora ya estamos esquilando, con un tijero, porque están apareciendo las máquinas, así que, no me decís que, se vive más rápido, así que, O sea, la tijera quedó cesante ahora, ¿cierto?, pero para otras cosas en la casa, ¿ocupa la tijera o no?, no, le hace el corte en la casa, oiga, ¿casado o soltero?, y le corta el pelo a la señora también, ¿no?, no, no le hace nada a la cosa, oiga, está quedando re bonitaza, mire, oiga, pero si es pellejo, la tiramos para allá, no va, oiga, estamos en vivo, muestre, estamos en vivo, chiquillos, así que, levante la manito ahí, el caballero, por favor, que no levante la mano, porque salió un olorcito para acá, eh, ahí es la gente que está acá, gente de Cunco, hay gente de Santiago también hoy día, o no?, estamos para la tele, ¿sí?, ¿de qué parte de Santiago?, Peñalolén, mire, eso queda en Santiago, Peñalolén, claro, en Santiago, eso queda en Santiago, ¿cierto?, Peñalolén, sí, bien, oye, ¿de acá?, ¿de dónde son ustedes?, ¿el sector también?, de acá de la comuna, bien, de acá de la comuna, lindo sector tiene, oye, fuerte, 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 a esta tremenda fiesta, un tremendo aplauso para toda la gente que hace posible esto, ahora sí que yo les digo, enorgullecido, vamos a mostrarlo, a mí me interesa, fíjate que soy el director, si se puede, ya que estamos en vivo para la tele, cabrón, hay amonones, píntese los labios, toda la cosa, con hartas sonrisas, están con mascarillas, están a raíz, vamos a mostrar los stands, ¿cómo decís? stands, ¿cierto?, los stands, hay azahito por ese lado, los palenques, hay harta gente con la producción, y que les vaya muy bien, disfruten de la fiesta, porque más rato van a tener merecumbé, hay baile, hay de todo, así que la fiesta que continúe, ganchito, y ahí lo estamos viendo, voy a ir a mirar a la otra gente para acá, a otra gente, ¿qué me está diciendo?, a ver, le voy a buscar el micrófono, sigo nomás, ya, recorre, ya, pues ahí anda, ando con la señorita asistente también, venga para acá, gancho, mire, aquí tenemos, por este lado, oye, el stand, mire, allá tenemos fierrito, ¿se lo podemos mirar?, ¿no?, en una vez agarramos algo, ¿sí?, venga para acá, gancho, mire, ah, mire, se va acá, ¿qué me están diciendo?, ¿qué me están diciendo?, ¿sí?, no, no, lo vamos a presenciar acá, oye, una sorpresa que tenemos a la gente que está en vivo, todo esto es en vivo, todo esto es en vivo, y aquí viene nuestro alcalde, don Alejandro Cuminá, ¿cómo está usted?, un gustazo de él, ganchito, amigo personal mío, yo ando sin el mascarilla, pero me voy a alejar un poquito, pero ¿sabe lo que voy a hacer yo?, le voy a prestar el micrófono este, para conversar un poquito con usted, ¿ah?, pero por supuesto que sí, pues, un aplauso para el señor alcalde, y agradecerle a la presidenta también, y a todos ustedes, y la posibilidad de la municipalidad de poder lograr y ayudar a esta fiesta, y que, para que toda la gente, la comunidad, y toda la gente del sector pueda vender sus cosas, y mostrar lo que es también la comunidad de Pelipeuco, lo felicito, señor alcalde. Muchas gracias, pues, muchas gracias, en primer lugar, saludar a todas las personas que nos están viendo a través de estos videos que usted va a promocionar, en distintos medios de comunicación, y como usted lo mencionó, nosotros hoy día estamos trabajando para poder reactivar esta economía familiar en pandemia, algo muy importante, todos sabemos que el IFE ya se fue, la situación económica está complicada en nuestro país, y estas son oportunidades muy importantes para la gente de Pelipeuco, para la gente de los distintos sectores, y, por supuesto, la versión, en este caso, la cuarta versión de la fiesta de la esquila, es para, justamente, apoyar la economía del campo, la economía familiar, como lo mencioné hace un rato, así que, muy contento, y, por supuesto, invitarlos, si es que nos están viendo ahí en vivo, invitar a todas las personas que vengan acá a Pelipeuco, en el sector de Sahuel, en la comunidad Francisco Bando, la gran fiesta de la esquila, vengan, por supuesto, que los vamos a estar recibiendo con los brazos abiertos, tenemos de todo, aquí hay asado, hay gastronomía, hay artesanía, hay gente buena, gente linda, que los va a recibir con los brazos abiertos. Oiga, señor alcalde, yo por profesión lo conozco, usted que, ¿cómo dice la palabra? Desculpe, aurónomo, eso mismo, ¿cierto? Así es. Aurónomo, ¿le hace a la pelada también o no? Así es, pues, me ha tocado esquilar varias veces, así que no le hago el quite para nada, así que si me invitan, yo, feliz de la vida también, voy a pegarle hoy unos par de cortes a la lana, no a la oveja. Oiga, si le vamos a pedir ahí a la gente, si tendrá por ahí, va, señor alcalde, lo acompaño con la cámara. Vamos nomás, pues. Sí, yo, sí, este, sí, señor alcalde, mire, ahí es una cosa, estamos en vivo, en vivo, usted sabe que pasan cosas. Sí. Híselo ahí, y díselo a la pelada, y vamos a ver qué es lo que hace el señor alcalde ahí también, bolacha, ¿eh? Un aplauso al señor alcalde, que le va a hacer a la pelada esta tarde, ¿eh? Así que, póngale nomás el alcalde, póngale nomás, a ver, ahí ya le pasaron el tijerón. Ya, ¿cuál? Esa, esa de allá, ya está lista. Ahí está, ahí se le falta todavía, a ver. Vámonos más, vámonos más. Ya, vamos, a ver. Mire, ganchito, le hace la pelada, ¿cierto? No, así está bien el corte. Sin costillas de un alcalde. Ahí está reyendo. La cola se la corta de repente, ¿no? De repente, de repente se corta la colita, pero... De repente se corta la colita, así es, hay que... ¿Ves? Mire. Oiga, felicitarlo, le hace bonito. Mire, muéstrale acá, gancho, mire. Mire, va quedando, pero parejito. Uuuh. Oiga, podríamos haber estudiado peluquería de ovejas. Así es, pues. ¿Cierto? Digo yo, una idea, es que nadie, eso es como las pymes, para la gente hay una peluquería de ovejas. Imagínense, toda la gente del campo llegando la oveja a la peluquería. ¿Cómo se verían, gancho? Ahí está, mire, ¿ves? Un pillo, pillo, pillo. La hace re bonita, la hace re bonita, gancho. Mire. Espectacular, señor alcalde, mire. Uuuh, está quedando re buena y esta después va al palo, ¿eh? Oiga. Al palo, justamente. ¿Sí? No, no, al palo. ¿No? No. ¿Está bien? ¿Está bien? Ahí sí. ¿Ves? Ya, pues, muy bien. Empeque, un aplauso para gancho, ¿eh? Oiga, lo felicito, señor alcalde, realmente, lo felicito, ¿eh? Muy bien, pues. Oiga, estábamos mostrando los stands también. Allí me interesan varios, hay uno que hay por allí. Hay todo bonito, gancho, todo, vende de todo aquí. Invitar a la gente nuevamente, señor alcalde, con lo que hizo. Invitar a toda la gente a que nos venga compañero hoy día, pues. Por supuesto, todas las personas que nos están viendo, vengan a Melipeuco, vengan a la cuarta versión de la fiesta de la esquila que se está realizando acá en el sector de Sahuelwe. La encabeza la comunidad indígena Francisco Bando y la respalda, por supuesto, a la municipalidad de Melipeuco con el alcalde que siempre va a estar igual ahí, poniéndole el hombro para trabajar mano a mano, como se dice, con las personas de Melipeuco, con las personas del campo, que es lo que nos interesa. Reactivar esta economía, sin ustedes no hacemos absolutamente nada. Todos bienvenidos a pasar un momento grato, a Sahuelwe, con la familia, a disfrutar de las destrezas, de la artesanía, de la gastronomía típica del sector y, por supuesto, el show artístico que nos está esperando con ese maravilloso escenario que alrededor de las cuatro y media va a partir, pero con todo, así que todos invitados. Y con baile, con baile y todo, así es. Con baile, ¿cierto? De alejadito, pero con baile. Señor alcalde, a mí no me queda más que felicitarlo. A pesar que, yo le digo, uno viene de lejos, pero viene a disfrutar también el sitio para toda la gente en la casa y felicitarlo nuevamente, una gran persona, una tremenda autoridad que está siempre apoyando esta iniciativa. Ya lo vi ya, por ahí lo puedo decir, lo vi en la fiesta del baquiano apoyando firmemente y hoy día estamos acá con toda la gente y eso se agradece y lo agradece la comunidad del alcalde. Así es, para eso estamos. Esa es nuestra función como alcalde hoy día, solamente apoyar las ideas de la gente. Acá no hay una idea propia ni de nadie, esta es la idea y los emprendimientos de las personas. Los verdaderos protagonistas de esto son ustedes, siempre. Hoy y siempre tiene que ser así. Nosotros solamente estamos a disposición y para mí es un placer estar al servicio de toda la gente. Así que muchas gracias igual a usted por hacer su entrevista y también pasarlo por los distintos medios de comunicación, que eso es muy importante también. Oye, agradecer al equipo municipal también que lo acompañe a los chiquillos ahí de... Todo el equipo, un tremendo equipo municipal que hoy día me acompaña, así que muy agradecido. Sin ellos no se hace absolutamente nada. Este es un trabajo en equipo. Y capaz que no se engañan, también se queda por acá, nada de eso. Oiga, lo quiero invitar allí, ese alcalde cortito, o sea, hay que estar... Vamos, pues, vamos. Para conocer allí, ese alcalde, porque sabe que también me tenían como medio convidado. Ese es como al asado al palenque que vamos a ir a ver, o sea, ahí... Antes le decían al palenque cuando amarraba los caballos, ¿no? Así es, pues, un asado al palenque. Por acá está don Víctor Calfullán, que él es el encargado acá de este tipo de asado que está realizando don Víctor. Por ahí anda dando vuelta don Víctor, me gustaría que también lo presentáramos para que él nos dijera un poco cuál es la idea de hacer este tipo de asado, que se ve muy bueno, se demora unas buenas horitas, pero el sabor es distinto. Es distinto a comerse un asado común y corriente. Correcto, oiga, y don Víctor, ¿estará por ahí don Víctor? Mientras esperamos, don Víctor, podríamos haber invitado también a la presidenta de la comunidad también, que nos acompaña un ratito. Por supuesto, pues, por supuesto que sí. Que está por ahí, que se acerque aquí a los asados, la invitamos, el señor alcalde se va a rajar, así que no hay problema, ¿cierto? No, no hay problema. Así que venga para acá nomás. Don Víctor está allá, ¿no? Don Víctor, está por ahí don Víctor, venga don Víctor, nos viene a acompañar también, porque el chiste. Oiga, ¿cómo estaríamos con uno ese? Mucho impecable, pues, impecable, miren, un asado, pero, no, un cordero, cordero borrega debe ser, pero, está, pero, con la grasa precisa para poder conservarse durante dos horas y media, tres horas, que se demora. Sí, le vamos a preguntar a don Víctor ahí, que... Don Víctor sabe cuánto es lo que se va a demorar el ensosado. Don Víctor se está maquillando, se lo ve, señor alcalde, mire, se está arreglando, va a venir a acompañarlos aquí, ahí está rico asado, oiga. Así es, pues. Y el juego ahí, a una distancia, porque uno está acostumbrado a hacerlo al pancho, no es, pues. Así es, pues, y al pancho es totalmente distinto, eso es totalmente distinto. Mire, ahora, ahora cambió la cosa, ahí cambió la cosa, ahí estamos por allá también. Gracias a la producción, ¿eh? ¿Ves? Oiga, don Víctor, estamos esperando, ¿cierto? Ya viene por ahí, se está colocando el pecharón, mire. Ahí, mire, don Víctor. Venga, para acá, no más pase, no más, don Víctor. Que no le vamos a sacar más de un asado. Mira, don Víctor, le presento al señor alcalde, no, aquí ya se cae al señor alcalde. Estamos esquivando. Sí, así, ahí lo vi, se está haciéndole a la pelota, mire, pudo, cancho. Claro. Oiga, don Víctor, lindos los asados. ¿Cuánto se demora un asado esto, cancho? Tres horas aproximadamente, le vamos a dar cuatro hoy día para que quede mejor. Cuatro horitas, ¿y este va con pura salsita, no más, cancho? Exacto, bastante salsita. Bastante, tiene que quedar salado, tiene que quedar saladito, ¿cierto, señor alcalde? Así es. Y esta es una raza especial que tiene muy poca grasa, que nosotros trabajamos el texel. ¿El texel? Es un cordero de más de carne. Correcto, ese ya no es... Pero este produce lana igual, ¿o no? Exacto, doble propósito. Doble propósito. Lana de carne. La mejita que está esquilando hay esa mezcla de texel. Esa mezcla. Oiga, es bueno aprender porque la gente en la casa vaya saliendo y aprende. Lo que pasa es que un cordero solo en dos meses y medio está con sus 17, 18 kilos, que está a punto ya. Ya. Y el texel, mientras más kilos tenga, es mejor, porque no se engrasa y la carne más madura es mejor. Oiga, para la gente en la casa, para que sepan, lo que está dando las indicaciones, hemos visto ahí, más carne, menos grasa. La mayoría de la gente dice que un cordero de más de 17 kilos ya no es cordero. Pero en el caso del texel no es así, porque mientras más kilos, mejor la carne. Oiga, se nos acercó la... Mira, señora presidenta, venga, para que pase no más, si quiere tanto que se gana al lado, nosotros estamos conversando con dos vistas. Póngale por acá y para que nos conchemos. ¿Ah? Un gusto saludarla. ¿Cuál es su nombre? Eloísa, conchumán. ¿La señora Eloísa? Me tiene invitado a otro estado, ¿ah? Sí, la señora Eloísa. Allá tengo y puesto. Oiga, felicitarla por todo este trabajo y algo muy lindo para mostrar a la comunidad y darse a conocer también para la gente de afuera. Así que invitemos a la gente que venga, pues. Bueno, invitamos a toda la gente que venga, están por salir los asados, cazuelas, sopa y pilla, mole con huesillo, hay de todo. Así que se va a ir usted muy contento y toda la gente muy contenta. Eso, que nos vayamos bien contentos y no tanto tinto, más contentos, ¿cierto? Así es. Esa es Lenya. Más contento, no más. Oiga, imagínese cómo están los asados, don Víctor, ahí. Claro. Oiga, don Víctor, ¿faltará una vuelta para el asado o no? ¿Ah? ¿Aca cuánto se le da vuelta el asado? El asado. Depende del calor, pero ya ahora está apurándose que se va a la vuelta y vuelta. O sea, déme una puentecita. Denle una vuelta para allá, váyanos. Dios, el alcalde, por favor, compañeros, se han dejado toda la comitiva, güey. Miren, miren aquí. Aquí está nuestro lado. Que saluda al maestro acá. ¡Acá! ¡A viuntito! ¡A viuntito! ¿Cómo te ha gustado? Gañancito por acá, saludándolo a usted. Oiga. ¿Cuánto rato aquí está lo orando así? Uh, un poco, pero por eso hay que dejarlo así no más para que vayan asando despacito. Despacito. ¿Le han traído algo para la desingratada? No, no, no se puede tomar acá. Nada, nada, nada. Oiga, pero el río pasa cerquita aquí, güey. El corazón no va a hacer. No, pero... Oiga, si el río está aquí, está poquito el río, se ve con piquero, güey. Nada, nada, porque ahí, güey. Y el hombre también está aquí de... De la casa. De la casa. Oiga, para que siga la tradición, pues, ¿cuál es su nombre? Sí, pues. Matías. ¡El hombre Matías! Miren, miren, vaya ahí. Hay altivo de la cámara ahí. Ah, oiga, ¿cuántos años tiene usted? Siete. ¿Siete? ¿Y ya le va a hacer esquilado, no? Voy a hacer los barriletes. Voy a hacer los barriletes. ¿Los barriletes? Oye, sí, más rato tenemos aquí, tenemos participantes, los barriletes. Vamos a tener también... El palín. El palín. Se está inscribiendo ya la gente allá adelante. Oiga, si uno dice, por ejemplo, palín o sueca. Los dos. Es lo mismo, ¿cierto? Antes se decía sueca. Nosotros tenemos un equipo con el señor alcalde. ¿Ah, sí? Estamos todos inscribidos. Ah, ya. Claro, y estamos con don Víctor también, que en una de esas está el equipo ahí. El después del almuerzo. Vamos a hacer el equipo. Así que usted nos avisa nomás para ir a preparar. Y este se juega sin chuteadores, ¿cierto? Sin chuteadores, así nomás. Ya, y sin canilleras. Así nomás. Hay que aguantar. Hay que aguantar. Así que le vamos a hacer empeño. Si el alcalde está dispuesto o no? Así es. Ahí vamos a estar, si Dios quiere. ¿El equipo usted va para nosotros? Claro, para donde sea. Don Víctor. Oiga, venga para acá. No hables nada con la Elba usted. ¿Cómo estamos para jugar más rato? Bueno, vamos a ir abajo. ¿La símbolo? Ya, compromiso. ¿Usted lo anota? La señora presidenta lo anota. Hay compromiso del alcalde, compromiso de Don Víctor. Hay compromiso de Don Víctor. Y le vamos a tener que hacer el equipo. ¿De cuántos por lados se juega? Seis. Seis. A ver, uno, dos, tres. Le hacemos empeño con tres. No, de más. De más. Con seis le hacemos empeño del alcalde. Está comprometido. Así que lo vamos a ir. ¿Va a estar la silla musical a caballo igual? ¿También? Sí, los barriletes, todo eso. Oye, venga la gente, participa, invítelos. Sí, pues están todos invitados. Bueno, vienen hartas actividades después del almuerzo. Están los barriletes, el palín. Pillar la gallina. Pillar la gallina, que la gallina ya está ahí. ¡Ay, con chí! El que la agarra se la lleva. Ya saben que en el pueblo pillaba la gallina realmente ha sido una cosa. Yo estoy contando otra historia. Pillaba la gallina en el pueblo así y pasaba, siempre pasaba para el lado. Y la mala suerte en la gallina siempre caía la olla a mi papi. La gallina la decía. ¿Ah? No, sí estamos impecables, señor director. Estamos impecables. Oiga. Así que muy linda su fiesta. Lindo el sector. Lo que decíamos antes, no es que valga la redundancia. Y todos estos puestos que están acá, están para poder servirle de linda forma a la gente que hay a visitar. Claro, sí. De ahí de todo. Por eso le digo, todos invitados. Estamos para esperar a todo público. Así que todos los dejo invitados. Así que esperándolos. Vienen muchas actividades en la tarde. Pregunta mía. Ofrezcamosle. Hay monte con huesillo. Jugo. ¿Qué más? ¿Asado tenemos? Asado, cazuela. ¿Está bien? Empanadas, sopa y pilla. ¿Y no me decís que asado de cordero? ¿Y cazuela y cordero? Sí. Yo tengo cazuela allá en mi puesto. Tengo cazuela de vacuno. Sí, de cordero. Están haciendo las chiquillas allá. Tengo una chiquilla allá. Y unos chiquillos que me están trabajando. Oiga, que no se demore mucho porque vamos a pasar para allá. No, si me dijeron que en 10 minutos ya está todo listo. Oye, podríamos cortar entonces en 10 minutos más hasta la cazuela. Sí, va a estar lista. Así que allá tengo mis puestos. Oiga, andan amigos por allá. Andan amigos, Sepúlveda también ahí está paseando, ¿cierto? De los vacuanos también. Ahí está, oye, ¿ah? Oye, y acá hay otro puesto también, ¿ah? Mira al lado. Acompañemos usted mismo. Se hace la invitación para el cambio de esquiladores. Ahora, sí. Hay cambio de esquiladores, Nacho. Así que por favor. Mire, veamos el otro estilo de asado. Este es el asado que miramos. ¿Sí? ¿Para regalar? Los dos billones que están ahí están para regalar. Así que las dos personas, si llegan, se llegan un billón cada persona. ¡Oh! Es capaz que vaya allá. Oigan, este otro estilo es asado igual. Sí, aquí... Pero este es el asado al palo, digamos, al pancho. Don Adolfo, aquí tiene asado. Don Adolfo. ¡Venga, papá, Don Adolfo! ¿Cómo ha estado costado? Lo voy a salvar así porque... ¿Oigan, Don Adolfo? Sí. Mire, ¿cuánto se demora el asado aquí también? Igual, el chivo por lo menos una hora y media. Puede ser de mañana. Este es el chivo. ¿Ese es el chivo? Este es por ver. Mire, yo tengo un amigo que anda conmigo a través de la cámara. Es Comercio. Sí, ese es Comercio. Bueno, Valcio. Oiga, Don Adolfo, invita a la gente que venga a acompañarnos también aquí, pues. Sí. ¿Hay altos clientes ya, hoy día? Sí. ¿Hay altos clientes, sí? ¡Qué bueno! ¿Y ese ahí es Cordero? Sí, el micrófono de una llorota. ¿Este? Sí, pues. ¿Tú qué es ese? Ah, sí. Oiga, así que me está diciendo que ese es el chivo y ese es Cordero. Sí. Cordero, sí. Oiga, le va a hacer el esquilo y bueno, ¿no? Sí, yo estoy esquilando ahí. ¿A usted está conmigo también con el señor del caballo? Sí, igual que con Víctor. Oiga, un gustazo de saludarlo. Sí, un gustazo de saludarlo. Y que siga adelante nomás y póngale firme nomás el chicho. Aquí con toda la gente. Muchas gracias. ¿Ah? Sí, pues ahí tenemos, mire. Ah, ahí está la gente. ¿Cómo está el asado, chiquillo? ¿Cómo está? ¿Bueno? Sí. ¿Qué eso? ¿Con agüita o con vinito tan chiquillo ahí? Pura agüita. Pura agüita. Y cortecito. Muchas gracias a usted. Ahí estamos con la presidencia. El mismo artesanía acá. Acá la artesanía, mire. Sí, gancho. Mire, mire. Ahí, una linda. ¿Mire, capo? Sí. Acá tiene el mote con huesito. Mote con huesito. Aquí está el mote con huesito. Sí, el típico mote. ¿Cómo está usted, gancho? Muy bien. ¿Cuál es su nombre? Venga, para acá, pe. Cristian Soto. Don Cristian Soto, venga. Así es. ¿A cómo el mote? A 1.500, bolsito y medio. Baratísimo, pocancho. Con mote apaleado. De campo, campo. Este no es nada ese comprado que viene el mote con bolsa. Que viene el mote con bolsa. Que lo venden por ahí. Este es trigo blanco apaleado con bicarbonato y todo. Buena, gancho. A ver. A ver. Mí. Ah. Mire, venga para acá. Vuestre. Este es trigo, trigo, pocancho. Este es trigo, trigo, pocancho. Oiga, ¿y este es que se pela así con las patitas igual o no? Este es sin patas así. Ah, ya. No, pero ahí es uno que los pelan con las patitas. No, pero ahí es uno que los pelan con las patitas. Con las pijeras. Con las pijeras. Ay, ¿por qué? Para que salga mejor la cáscara. ¿Cómo es? Para que no ocupas las patitas ahora. Ah, ahí está. Oiga, ahí está la doña casa. ¿Cómo está usted? Un gusto saludarla. Me trabajo está con las empanadas también. Hay empanaditas también, ¿ah? Con carne picada. Con carne picada. Con carne picada. Ah, mejor. Con carne picada. Peurecito. Ay, fuje. Ah, es de la zona. Oiga, a toda la gente en la casa, es todo de la zona. El trigo, la frangüesa. ¿Cómo es? La frangüesa, estoy bien, ¿cierto? La frangüesa, es todo de la zona. Así que puede venir acá a disfrutar y a paliar el calor aquí. Sí, rico. Oiga, muchas gracias para atenderlo. Vamos a poner al laito aquí, anda el besito. Caminemos para acá. ¿Cierto? Miren. Allí, aquí también. Artesanía, miren. Oh, yo tengo un amigo. Gancho, yo tengo un amigo por ahí, este poco, a Roberto Acuña, Gancho, que no ve a la artesanía, porque se hace magia con artesanía. Allí tenemos, para que se pegue la... ¿Cómo está usted, un gusto saludarla? Me gusta también, Gloria. ¡Señora, Gloria! Oiga, ¿esto es todo trabajo suyo? Sí. ¿Todo trabajo suyo? Sí, serigrafía en madera, un estampado de madera y terminado de pincel. Y esto es ya son envejecido, pintado y también a pincel, a mano. Oiga, qué lindo, ¿y esto? Yo soy del PEWE. ¿Usted es del PEWE, del sector al PEWE? Sí, sí. ¿Aquí poco para arriba? Sí, aquí en la pincel. Peñán, que sea que un... Uy, que lo traiga más al contacto. A ver, sí, muestre para acá. Miren, aquí tenemos los... Miren los caballos. Venga, con ella, muéstralos. Tómenlo usted mismo ahí. Tómenlo usted con las manos nomás. Lo muestra para allá, ahí. Ahí, la tenemos de modelo, ¿eh? De modelo. Tómenlo, tómenlo nomás. Tómenlo, tómenlo, tómenlo. Se la voy a mostrar bien. Eso, ¿eh? Miren, oigan, ¿con qué...? ¿Cómo se hace esto? ¿Con pintura? No, esto es un estampado de la figura y todo lo demás se termina en pincel. Con pinturas especiales para madera. Se llama serigrafía esta técnica. Serigrafía. Serigrafía, ¿sí? Exacto. Es que antes me estaba en acuarela, nosotros se los borraban al tiro. Y atémpera. O sea, atémpera en acuarela, ¿se acuerda cuando estábamos? Se me cayó el carnet, Ancho. Y eso, ¿qué se hace? ¿Se pinta a mano también? Y se le da un envejecito con un betón judea y otros artículos. Ah, ya hice un material especial. ¿Y este es de arpillera? Sí, este es un marco nacional de arpillera. Miren, qué bonito, porque Ancho ahí con la arpillera y ahí todo eso con unos relojitos. Exacto. Oiga, está muy lindo. Señora presidenta, miren. Sí, está muy hermoso. Está muy hermoso, ¿cierto? Todos los años participamos con ella, en nuestra fiesta ha estado todo. Oiga, ¿cuántos años lleva la fiesta? Ahora, la cuarta versión. ¿Cuarta versión? No sabía poder, el año pasado no se pudo hacer. No, por supuesto, por la pandemia. Pero ahora la retomamos otra vez. Ya, esto fue el 2019 que fue la última, ¿cierto? Sí. O sea, viene el 2017, 2018, 2019. Y ahora, de ahí está trabajando con la gente. Oye, bonito que haga participar a todos los emprendedores, a toda la gente. Y pura gente del sector acá en estos momentos, ¿cierto? Sí, el sector no va de aquí, el sector. Todo acá, de Esabuel, de Cuncunyaki, de Carén. O sea, toda la gente por acá viene aquí a participar, que ahorita hay todo trabajo acá. Y si hablamos de asado, toda la carne es de acá, ¿cierto? Es todo cordero, los corderos son todos de acá, de nuestra zona. Así que eso. Así que está todo, todo fresquito. Es todo de hoy día, nomás, solamente todo fresco. Oiga, qué bueno. Vamos a invitar a la gente. ¿Sabe por qué, señora presidenta? Le cuento, le cuento a usted. Llegaron nuestras ovejitas, nos dijeron. Así que vamos a ver. Muchas gracias por atendiendo y que le vaya muy bien, ¿ya? Muchas gracias a usted también, gracias a usted. Muchas gracias. Aquí, mira, ahí tienes todo preparado para el barrilete, me dice la señora presidenta. Está todo en el sector de acá, ¿cierto? Para el barrilete. La chata por allá, ¿cierto? Allá, sí. ¿Qué me dice? Yo voy con él, la barrilete, con un caballo que todavía no sabe. ¿Y cómo se llama el caballo? La pulga. La pulga, mire, va a participar en el barrilete, ¿ah? Va a participar en el barrilete, vamos a ir a mirar allá. ¿Cómo llegó la, llega nuestra abejita? ¿Esa la trae de la misma gente aquí, de la producción? Sí, de la misma producción, acá dejamos una o dos ovejitas para la fiesta. ¿Ya? Por eso igual estamos apurados a hacerla, porque igual la calor que hace, entonces igual sufren ellas. Miren, oiga, para uno es lindo esto. Uno se puede, uno igual, yo soy un acampado, pero siempre que ha estado en Temuco, ahí en el canal de televisión, no ha encerrado. Pero venir para acá es sorprendente, diga, es bonito. Es bonito. Está muy bonito todo. Y estamos nosotros entusiasmados haciéndolo. Oiga, señor presidente, lo bueno también es que tienen buen camino. Buen camino, sí, buen camino. Lo están regando. Y buen camino porque llegan con el asfalto casi hasta mismo. Sí, y tenemos todo señalizado. Los chicos del municipio temprano señalizaron para acá las entradas que habían. Así que eso está todo señalizado. Oiga, señor presidente, vamos a invitar a los visitantes para que vengan a participar de la fiesta de la esquila. Tres grandes ayudantes, Néstor O'Ando, Toñito, él es mi hijo. ¿El hijo? Venga para acá, el hijo, oiga. Ah, está sujetando la... Yo me acerco para allá, pues. ¿Cómo está usted? Bien, 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 usted. ¿Ya sale esquila y vuelo, no? Sí. ¿Eh? Sí. Oiga, ¿tiene novio o no tiene novio? No. ¿No tiene? Soltero. ¿Soltero? Sí. No, le decía yo para que le regale una beca pelada y una cosa, ¿no? ¿No todavía? No, no, ya. Soltero y entero. ¿Y el secretario de la comunidad? ¿El secretario? Sí, secretario. Señor secretario, ¿cómo está usted? Un gusto saludarle. No, también como usted, pues. Aquí está. Aquí lo venimos a acompañar. Lo único que quiere hacerle cambio de cordones. No, déjemelo así nomás porque se fue un regalo que me hizo una novia que tú vives. ¿Ese regalo de novia? Claro, bugacho. Me apretan bien el juanete eso, así que no pones. Oiga. Qué lindo, ¿no? Ya tenemos los vellones que eso va para regalo, me dijeron. Sí, pues. Y tenemos las dos ovejitas para invitar a todos los... Invita a la gente usted mismo. Claro, para que haga calcetines, ¿no? Entonces después le dicen, ahí viene el patalán. ¿Ah, sí? ¿Ah, sí? Eso no. Ah, esto no, ¿eh? A ver, muestre, bugacho. Ahí está, porque... Usted ya se viste ya. Esta fue la última esquina que me pegué, pues. Ah, ahí está. La eje peladita para hacerme un calcetín. Ah, oiga, invitamos a la gente para que venga a participar. Bueno, porque ahora vienen los visitas. ¿Ah, ya está? Sí. Pero vamos a hacerle un segundo. Sí, vamos ahí ligerito para allá y vamos a ir a la cazuela también. Ahora viene la visita para que... Oye, acérquese la visita de Santiago, para que aprendan la esquina, la gente que anda de Belipeu, de Culco. Dos personas que se acerquen para acá para... Y estamos haciendo el en vivo también para todo Chile. Ahí hay gente de todos lados, gancho. Allá nos están pidiendo el paper, cómo estamos con el... ¿Cuánto se llama con esta cuestión del... ¿Cómo se llama eso cuando... Mira, el rin-tin-tin. El rin-tin-tin. Así que, para toda la gente en vivo, nos vamos a despedir un ratito, ¿cierto? Un ratito, un ratito. Nos despedimos junto al secretario. La señora presidenta ya nos fue a preparar el platito para la cazuela. Así que, invita a la gente que venga a la esquina, porque aquí a esquilar. A mirar, no, porque ellos son visitas y qué bueno que participen en esto. Así que, que vengan a mirar al público, más cerca hay posibilidad. Igual, siempre manteniendo su distancia como corresponde. Como corresponde, exactamente. Oiga, muchas gracias. Gracias a usted también, Ganchito. Busque la novia para que le haga la esquina. Y nos estamos yendo, ¿cierto? Nos estamos yendo. Así que ahí vamos con la cazuela después. Gracias. 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 Gracias.